La Feria Navideña empieza el 27 de noviembre, empieza con el encendido del árbol y un desfile navideña. El desfile es a las 7 de la noche y el encendido del árbol a las 8 de la noche. En Tlalcuapan como tal, inicia el 14 de diciembre a las 20 horas con el desfile en Tlalcuapan. Las novedades que tenemos para esta Feria Navideña, ahora tenemos el Expocine con Providencia, el Expocine Providencia, que contaremos alrededor de 40 cintas de Disney que se transmitirán en la plaza del Parque Juárez. En todos estos eventos, estas cintas se reproducirán sin costo, habrá grados para que aprecien bien los ciudadanos que vengan a estos eventos y se arreglarán palomitas, algunas golosinas para que puedan disfrutar bien la película. El horario de las películas, de lunes a viernes, la primera función será a las 6 de la tarde, la segunda función a las 8 de la noche. Sábados y domingos tendremos una matinée que se proyectará a la 1 de la tarde. Sí, nos comentaba Providencia que quieren llevar a cabo o reproducir en este caso cintas clásicas como la dama y el vagabundo que se estará transmitiendo, pero también nuevas como intensamente, que fue un éxito apenas en taquilla en Disney World. Entonces, hay cintas de todo tipo, está Toy Story, Toy Story 1, Toy Story 2, Toy Story 3, Monster Inn, Monster Inn University, Sergio Radama y el vagabundo, mi pobre angelito y el regalo prometido que también es un clásico navidad. El árbol navideño el 27 de noviembre a las 8 de la noche y comentarte que va a tener un espectáculo, un show de luces y musical que es parecido, nos decía Providencia, parecido a lo que hace la corrección. Este encendido lo tendrá cada hora durante 15 minutos, es decir, empieza a las 7 de la noche, de 7 a 7 y cuarto, de 8 a 8 y cuarto, 9 a 9 y cuarto y así hasta la medianoche, de 12 a 12 y cuarto. El encendido de las luces en Clalcopan, tenemos esta tradición ya en Clalcopan, que año con año, al ser una comunidad que tiene a muchos de sus ciudadanos radicando en Estados Unidos, se hace un encendido del árbol, también un árbol grande, natural, con muchas luces, pero también a sobre todo lo bonito de Clalcopan es sus nacimientos, hay nacimientos, hay vecinos de Clalcopan que llevan a cabo nacimientos con animales vivos y hay otro con animales desecados, que son los que llevan mucho la atención. Además de que todo el recorrido sobre la carretera principal de la comunidad de Clalcopan, ve uno mucha decoración en las casas al estilo de Estados Unidos. Para el desfile de la medianoche, el 27 de noviembre, alrededor de las 4 de la tarde ya estarán cerradas lo que es la calle 10 Varena, lo que es parte de la calle Hidalgo y la calle Centenario, son las calles en donde no habrá circulación el día 27 de noviembre. A partir del 28 de noviembre se cerrarán también la calle Bernardo Picasso y la calle Hidalgo, para efecto de proyectar las películas, para efecto de que tenemos las luces que van a estar adornando el centro de la ciudad y se estarán cerradas esas dos vialidades, Bernardo Picasso e Hidalgo, por todo lo que dura la temporada, pero solamente a partir de las 5 de la tarde. Para este 27 de noviembre esperamos alrededor de 50 mil visitantes en el desfile. Hace un año tuvimos alrededor de un poquito más de 30 mil visitantes. En este año esperamos más de 50 mil visitantes al desfile navideño y con una derrama económica de 50 millones de pesos y 60 millones de pesos por el municipio para los comerciantes de Cheutempa. Invitar a todos los vecinos de otros municipios de Cheutempa a que acudan el 27 de noviembre al desfile navideño y en sí todo lo que va a durar nuestra feria navideña todo el mes de diciembre. Muchísimas gracias. Bueno y no podrían faltar nuestros eventos culturales dentro de la feria navideña en Cheutempa en Tlacuapan. El día 30 de noviembre tenemos lo que es el concierto navideño por parte de la Casa de la Cultura de Cheutempa. El día 2 de diciembre tenemos el concierto de Marimba que viene directamente de la Casa de la Cultura de Tlaxco. El día 4 de diciembre tenemos el segundo encuentro de danza infantil Tlaurini. El 14 de diciembre tenemos lo que es el encendido de luces en el templo de Tlacuapan. Y no nos podía faltar lo que es el 18 de diciembre tenemos una expoventa de arte objeto de la Universidad Intercontinental de Cheutempa. El día 22 de diciembre tenemos la exposición de piñatas y carteles navideños dentro de la Galería Tosi a las 5 de la tarde. Y terminamos el 13 de enero con el segundo aniversario del proyecto Tlaxcala que es danza contemporánea. ¡Gracias!